Escribir los procesos es algo bastante complejo muchas veces cuando estamos preocupados en llegar a fin de mes, pagar los 9.31, en tratar de darle prioridad a otras cosas, pero que nos podamos dar tiempo todos desde el sector público, desde el sector privado para pensar que estas son las cosas distintivas que nos hacen mejorar un producto, que nos hacen mejorar un servicio, realmente es meritorio para poner en valor. Hay multiplicidad de empresas, 62 empresas que se presentaron en esta decimoquinta edición buscando este premio, y hablo del sector privado puntualmente, que es el que me toca acompañar cotidianamente, y ese valor agregado que tienen, poder pensar que esas empresas tienen ese premio a la calidad, que tienen reportes de sustentabilidad, que estamos trabajando desde la agencia, que podemos medir huellas hídricas, huellas de carbono, eso es lo que hoy nos hace ganar mercados como sanjuaninos, nos permite ser distintivos y poder generar más oportunidades para todos los sanjuaninos, produciendo más, contratando más mano de obra. Cambiamos de ámbito y vamos a hablar de la salud, porque la Ministra de Salud Pública, y vamos a hablar de la salud.